Saludos, continúo con el vídeo del mazo de Ayan Forestal Y bueno, vamos a seguir con las cartas de combate Ahora os comento que, bueno, metemos diversiones Diversión, la diversión requiere anarquista Volvéis a daros cuenta de la importancia de hacerse anarquista con este mazo Ayan Forestal puede utilizarlo todo Y fijaos que tiene o ganar un golpe adicional O prevenir, imaginaos que estéis disparando con el rifle de asalto Os vais a lejos, disparáis un tiro de 4 y jugáis una diversión Y pegáis otro tiro de 4 Podéis hundir a casi cualquiera O podéis utilizar fortaleza, prevenir dos de daño O incluso podéis golpear Os vais a lejos y golpeáis con un robo de sangre de uno Es una carta súper versátil para Ayan Forestal Que puede utilizar cualquiera de las 3 opciones Que mejor te vengan para adaptarte en la mesa que estés Bueno, pues diversiones metemos Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho diversiones Es un número bastante aceptable Toca anestésico Tanto para nuestro Salubri Como para Ayan Forestal Y incluso creo Que NU Quiero recordar que NU Tiene a OSP Si mal no recuerdo la podría llegar a utilizar NU de Pilar Tengo que comprobarlo Sí NU de Pilar tiene a OSP Y podría utilizarlo NU tiene a OSP A básico Podría utilizar la esquiva Del Del anestesistó Vale Como podéis ver Todas las cartas la van a poder utilizar En mayor o menor medida La crista que tenemos Bueno, es una carta Que solo se puede utilizar a rango corto Es lo malo que tiene Pero Tienes a una esquiva con ASP O como golpe Puedes hacer Que esta es lo que puede utilizar Ayan Forestal Un golpe de mano Y se termina el combate Inmediatamente Después de la resolución De este golpe O sea, es un en combat Con un golpe de mano Y en OB avanzado Además de esto Tiene golpe al primero Muy bien Pues metemos No metemos muchas Tres toques anestésicos Ya vamos bien Con la fortaleza que llevamos Regomotus Regomotus Metemos seis Regomotus Porque Regomotus Lo puede utilizar Además de Ayan Forestal Samuel High Samuel High puede utilizar Puede utilizar Cartas que Cartas que requieran Taumaturgya Si Pues puede utilizar Prevenidos de daño Pues Bueno Pues no estaría mal Para Para Samuel High Pero vamos Fundamentalmente Es para Para Ayan Forestal Pues metemos seis Bueno También la podría utilizar Esmerelda Que creo que tiene Taumaturgya Tres Cuatro Cinco y seis Previene Dos de daño O cuatro de daño En avanzado Del golpe Del golpe De un oponente La diferencia Con el Diversion Es que el Diversion Previene Dos de daño Para daño ambiental Un golpe Lo que quieras Y el Regomotus Es del golpe Entonces tenéis Un poco de versatilidad Con prevención De daño Incluso algo De fin de combate Con los Anesthetic Code En fin El combate Que mete Bueno Ya cada uno Lo ajusta A la zona De juego Que esté En mi zona De juego Hay bastante combate Entonces Por eso llevo Bastantes cartas De combate Bueno Por último Las reacciones Que metemos Son Deflectar Para el amigo Ayan Que es la base La base del mazo Los Deflectar Que lleva Pues Pues son Seis Deflection Tres O seis O cinco Cuatro Cinco Deflection Perdón Vale Este es el mazo Básicamente Con 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 lo que Bueno Ya habéis visto El listado del mazo Y os lo colocaré Os lo colocaré En el En la descripción Del vídeo Y ahora voy a hacer Un par de turnos Para que Más o menos Veáis el funcionamiento De la baraja En una partida simulada Vale Es un mazo Como ya os he comentado Es por diversión Es un mazo Que me parece divertido De jugar Y Y no No Tampoco creo que sea demasiado Eh Poco efectivo ¿Por qué no va a ser efectivo? Todo depende Donde Donde juegues Y con quien juegues Yo lo veo versátil Que es una de las cosas Que más me gusta De hacer un mazo Que sea capaz De responder A varias amenazas Puntos débiles Pues tiene muchos Claro Pero La política sobre todo Porque Fijaos que no lleva Ningún derajin Me gustaría meter Algún derajin Pero bueno Habría que sacrificar Alguna carta Todo sería mirarlo Se puede hacer Cualquier sacrificio A lo mejor Algún diversión menos Todo sería mirarlo Ahora voy a Preparar una partida simulada Y voy a continuar El vídeo Eh Haciendo un par de turnos De una partida simulada Bueno He hecho Un barajado De De la crista Y Y del mazo He colocado Bueno Unos pulls Así Y bueno Vamos a suponer Que estamos jugando Y en una mesa Con varios mazos Y Y haríamos Digamos que somos El jugador Número dos Vale Vamos los segundos Con dos transferencias Y bueno Ponemos cuatro vampiros Tres Cuatro Vale Y robaríamos Siete cartas Una Dos Tres Bueno Vamos a hacer un cortecito Ahí para que veáis Que yo Así mismo A ver que nos sale Vamos a probar un poco Esto Para que veáis un poco El funcionamiento Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Cartas Esta sería nuestra mano Y esta nuestra crista Vamos a ver que nos ha tocado Bueno pues tenemos Un anal con ver Una Blanche Un Matías Y un Ian Forestal Menos mal que nos ha tocado Vale No llevamos mucho En verdad me gustaría llevar Algún Ian Forestal más Pero bueno Tres tampoco es mal No es mal número Como podéis ver Tiene bastantes Visas de salir Y ahora vamos a ver Que más nos tendríamos Para empezar Pues bueno Nos ha tocado un Silabale Esto es Magnífico Para el primer turno Un Marcha Forzada Un Regomotu Un Deflectar Un Renovar Vigor Un Ian Block Oh que bien Nos falta solo el Villain Y un Bail de Leyo Bueno no es mala mano Para empezar Nada mal Bien pues Vamos a empezar jugando Digamos que nos llega el turno Tenemos nuestras dos transferencias Metemos un Silabale En nuestra fase máster Que claro Evidentemente Si no nos lo cancelan Con un Suden O con un Wai Y entra Pues son Cinco que pagamos Vamos a dejar uno fuera Y cuatro que irían Pues evidentemente Para el amigo Ian Que es el primero Que tiene que salir Vale Esto iría aquí Al cementerio Y robaríamos una carta Un Summon History Estupendo Que va aquí En nuestra mano Vale Y ahora llegaría Nuestras transferencias Que pasaríamos Dos de transferencias Pues no está mal Para hacer el primer turno Continuaríamos La partida Podríamos descartarnos De algo Quizás el Bail de Leyo Ahora mismo no Pues igual No nos va muy bien El Bail de Leyo Ahora venga Como hay más sigilo Pues Un Ankara Bueno pues mira Ya lo tenemos de mano Muy bien Segundo turno Nos tocaría Nuestra transferencia Lo primero Fase Master Pero claro El Giant Blue No lo vamos a jugar No tendremos ninguna Otra Master Así que Vamos a jugar Las transferencias Y metemos Dos transferencias Sobre Iron Iron Nothing Unido Lo sacamos A mesa Ya está Con sus 8 Con sus 8 Pules Nos quedan Dos transferencias Y vamos a hacerlo Anarquista Con una Con el Anarconver Que teníamos aquí Utilizamos el Anarconver Gastamos una transferencia Sale el Anarconver Lo convertimos Lo sacrificamos Lo convertimos En Anarca Aquí a A Ian Forestal Y como El Anarconver Nos dice Que Que podemos elegir O ganar entre un pool O roba una carta Vamos a robar Una carta De la crista A ver que es Otro Anarconver Bueno Pues muy bien Excelente Y nos queda Y nos queda una transferencia Que se la vamos a poner Se la ponemos A Vamos a ponérsela A Matías Venga Una transferencia Para Matías Nos podríamos descartar De alguna carta Un Sumo Un Giant Blue No Está bien Va muy bien Estupendo Pues ya Llegaría nuestra tercera ronda De juego Nuestra tercera Nuestro Tercer turno En mesa Pues habría gente ya Con vampiros sacados Podría haber de sangrado De interced De política Lo que fuera Que nos toca Nosotros haríamos nuestro juego Ya que no tenemos Villain Pues A Ian Forestal Tampoco es bueno A Ian Forestal Es bueno dejarlo Con su pull Con sus 8 de pull Pero vamos Sabemos que tenemos Un Giant Blue en mano Cuanto antes Lo usemos Mejor Llegaría nuestra master No haríamos master Pero Lo primero que tendríamos Que hacer Es jugarle El Ankara Citadel Y reemplazar una carta Ahí está Reemplazamos una carta Con un Repulsion En la mano Muy bien Es una acción De más uno sigilo Sería recomendable Tener algo de sigilo En mano Pero La mano Ahora mismo Exceptuando un Force Es más Que no nos daría sigilo Porque no la tenemos A superior Lo único que Si vemos Que lo podemos sacar Y que no hay Un mazo de interced Y no nos Y no nos bloquean La acción Pues Estaría bien Que nos bloquean La acción Y entraremos En combate Podemos usar luego El Summon History Para volver a equiparlo No hay problema Si no En verdad Lo único El combate Vamos a poner Que no nos bloquean Pagamos el coste Que son dos Metemos el Ankara Citadel Y jugamos evidentemente Un marchas forzadas Para enderezar aquí Al camarada A ver si soy capaz De ponerlo de pie Fijaos que El Ankara Citadel Lo jugó a lo primero Porque nos ha salido De mano Nos ha salido De mano Por cierto Reemplazo El Ankara Citadel Fijaos Ahora si tenemos El sigilo Que lo podemos utilizar Porque es anarquista Pero Si no tuviéramos El Ankara Citadel De mano Lo primero que tenemos Que tratar de buscarlo Con cualquiera De los Summon History Que nos toquen Ahora mismo Tenemos Summon History En el En la mano Tenemos un Summon History Que nos tocó A reemplazar Bueno pues ya podemos Empezar A buscar O un equipo O un aliado Vamos a poner Que queremos buscar Un corazón de Nichetto Porque queremos Equiparnos Con un corazón de Nichetto O queremos equipar Con un aliado Es que cualquier cosa Nos vale bien El corazón de Nichetto Es una muy buena opción Para empezar O queremos dejar de pie Ahí en Forestal Porque Luego vemos Que nos va a llegar sangrado Tenemos el Deflection También es una posibilidad Ya tenemos que valorar Lo que más nos interesa Vale Vamos a poner De que Queremos buscar un aliado Venga vamos a buscar A un aliado cualquiera Buscaríamos el Con un Summon History Y giraríamos Y buscaríamos pues un aliado O podemos buscar Rifle de asalto Cualquier carta Nos puede venir bien Depende del tipo de mesa Que haya Por eso me gusta La versatilidad De este mazo Pues vamos a coger El primer aliado Que nos salga O el primer equipo Ahora barajamosla Por Ver lo que Pues vendría esto Como ahora De todas maneras Tenemos que bajar Un villén Mira Samuel Hay por ejemplo Venga Pues es el primero Que nos ha tocado Porque si Y ahora vamos a hacer Un balajadito aquí Y ahora así Un corte ahí Fue Porque hemos decidido Que esa moleja nos interesa Pero que vuelvo a decir Que esto es una especie De demo Para que veáis Como funciona el mazo Digamos que No nos han parado la acción Que si nos hubieran parado Más dos sigilos Está bien Y que hay combate Pues tenemos Nuestro regomotu O nuestra O nuestra diversión Creo que tenemos Un diversión por ahí ¿No? Bueno a ver Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Y tenemos que reemplazar Siete Un force en más Que no podemos utilizar Recuerdo porque ya hemos Utilizado uno este turno Bueno pues Tendríamos que pagar Cinco Que redondeado entre dos Hacia abajo serían dos Pues pagamos dos Y este señor Viene con cuatro de vida Y puede actuar este turno De hecho ya Este turno ya podría actuar Samuel High Porque Summon Street Lo pone en juego Como si estuviera ya en juego Recordamos que puede utilizar Cartas de automaturgia O de seguridad Lo podemos dejar Para Podemos sangrar con él O podemos defender con él Bueno vamos a dejarlo de pie Por lo que sea ¿Vale? Podemos descartarnos de una carta Que ahora mismo yo creo que Que nos va bien todo Y iríamos el siguiente turno Siguiente turno Pues enderezaríamos Bueno perdón Se me han olvidado Las transferencias Las transferencias Pues vamos a meter Transferencias aquí Al amigo Matías Vamos a meterle cuatro puntitos Cuatro puntitos a Matías Muy bien Ahora mismo Veis que El amigo Hayan ya bajado De sangre Por eso Necesitamos sacar Cuanto antes a Matías Para jugarle el repulsión Y llenarlo otra vez Perdón Para jugarle el Vigo renovado Y llenarle Todo su pul Nos podría llegar Otra vez el turno Podrían habernos sangrado Con un mazo de sigilo Y sangrado Un segundito Vale Por ejemplo Que nos hubieran sangrado Cuatro Vamos a quitarnos cuatro pules Vale Que es buena cantidad Todavía nos quedaría Algo de pul ahí Estaríamos ya un poco apurados Bueno Ahora si nos llegaría Podríamos descartar algo Pero vamos Que la mano que tenemos No es mala Incluso Podríamos usar El Yamblo Sobre Ayanforestal Vamos a hacerlo Total Así movemos la mano Y un Yamblo De cuatro Pues bueno Antes que lo use alguien Pues llegaría nuestro turno Ayanblo Volvemos a decir Las cartas máster Evidentemente Si no nos las bloquean Pues Yamblo Sobre Ayanforestal Y le metemos cuatro Ayanforestal Para que pueda usar Más cartitas Más cositas Reemplazamos El Yamblo Con una carta Que nos toca Un silabal Para luego Para sacar otro vampiro No nos están tocando Los villanes Pero bueno Vale Acciones Acciones ahora mismo No tenemos en carta No tenemos En mano Ningún Ninguna carta De acción Bueno Tenemos el renovar Vigor Que se la podríamos poner Pero Bueno Si nos la vamos a poner Y vamos a mover la mano Ya que no tenemos Condiccioning Ahora mismo También podríamos Ponerle un repulsión No Repulsión Vale Vale No no Vamos a ponerle Un renovar Vigor Y así movemos la mano Como ya hemos jugado Y ya van Y ya van entrando Las cositas Y cualquier acción Que le metamos A Ian Bueno va A ver Hay que adaptarse Siempre Igual nos meten Un pente Que es nada más Sacar a Ian Pues la hemos cagado Que hacemos Cada mesa Tiene sus factores Evidentemente Pero bueno Estamos simulando Un poco Que nos va a medio medio Que tampoco Le hemos hecho Ahora mismo No le hemos hecho Nada a nuestra presa Es lo que digo De que no es un mazo A lo mejor Muy efectivo Pero Vamos sacando Nuestro chiringuito Vamos potenciando A Ian Y bueno Va mejorando Poquito a poco Es un mazo lento De despliegue Pero creo que es divertido De jugar Que a mi Es lo que más me llama Bien Vamos a seguir un poco Venga Vamos a sacar Otro Algo más Con Ian Forrestal Venga Vamos a intentar sacar Otro aliado O equipo Lo primero que salga Voy a reemplazar Summon History Que nos sale un lanzallamas Aquí el lanzallamas Y vamos a poner Que nos van a intentar parar Pues bueno Nos intenta parar Ya que el Summon History Va sin sigilo Bueno pues utilizamos El más dos sigilo Del humo y espejo Vale Entonces ya Pues Suponiendo que no tienen Más interceptar Que puede que lo tengas Claro Alguien Que Imaginaos que Que tuvieran Más interceptar Y se nos colocan En más dos sigilos Pues podemos utilizar El repulsión a básico Con Ian Forrestal Para tener otro más uno sigilo Si fuera el caso Podríamos tener algo más De sigilo Bueno Vamos a reemplazar Las dos cartas El humo y espejo Y el Y el Summon Y nos toca Una diversión Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Para el combate Y Otro humo y espejo Vale Pues Una vez salió la acción Pues buscaríamos otra cosa Otro aliado Otro equipo Vamos a ver lo primero que sale Vaya El Villain Que tanto nos Hala Venga Todos los Villains juntos Otro Summon A ver que nos sale Condicionar A ver El El Summon History Busca lo que tú quieres Yo estoy aquí Haciéndolo un poco al azar ¿Vale? Para no calentarnos mucho Para lo primero que salga Ya está Sin problema A ver Que tenemos Cualquier equipo O cualquier Aliado Lo primero que nos venga Pues Anda Qué de cosas Están lejos Los equipos y aliados Tampoco metemos mucho Fijaos que entre equipo y aliado Metemos nueve Vamos a buscar Pues menos mal que tenemos el Summon Si no Lo tendríamos complicado Vamos así ya Venga hombre Medio mazo ya Un bolos convergences ¿Por qué nos interesa? Pues ya está Tenemos el bolos convergences No nos cuesta sangre Vamos a hacer un cortecito aquí Fijaos que también incluso Podríamos buscarlo De nuestro cementerio Bueno Bien Y equiparíamos A coste cero Bolos convergences Pues podríamos interceptar Ya tendríamos Veis Más versatilidad de mazo Muy bien Samuel High Lo dejaríamos de defensa Digamos Y Sacaríamos ya Matías Matías que Saldría con dos transferencias Y como nos quedan Otras dos transferencias Lo vamos a hacer a Narquista También a Matías Con Perdón Con Black no Con una Con Black Hacemos a Narquista Pongo el Anarconver Anarquista aquí Para indicar Que Matías También es anarquista Fijaos que Es independiente Y puede No tiene título Y puede ser Y aparte Robo una carta Por el Anarconver Que nos ha tocado Una esmeralda Bueno Ahora la sacamos Y nos llenamos de pulso Veis El funcionamiento Un poco De la baraja Un, dos, tres, cuatro, cinco Tenemos siete cartas En la mano Esta es nuestra mano Ahora mismo Como los equipos Los podemos buscar Pues no lo vamos a descartar Si luego nos hace falta Pues lo buscamos Con un Summon History Y Nos llevamos un condición Hermano Que ya esto Ya empezaba a hacer falta Bien Tampoco tenemos Enderezarnos ¿Vale? Hay que tener cuidado Con eso Digamos que Nos van a entrar En combate Se pone por medio Samuel High En el turno Otro jugador Se Utiliza un Regomotus Y vamos moviendo la mano ¿Vale? Se quita uno Y Y llegaría nuestro turno Bueno Reemplazamos el Regomotus Entonces estoy un poco Simulando Cosas que podrían ser Que bueno Cada mesa ya se sabe Bueno Llegaría nuestro turno Nuestro enderezado Ganaría Uno Como si lo hubieran quitado Más O uno Ahí ya se pondría de pie Jugaríamos Una Master Que en este caso Jugaríamos un Sila Valley Un Sila Valley Pues lo podríamos jugar Sobre Esmeralda Que es de once Metemos once Hagamos cinco Ya voy a coger uno Y metemos cuatro aquí Y nos quedamos con poco pull Más vale que nos salga pronto Un Villain Porque Estamos chungos Esa decisión A lo mejor Pues con Villain en mano Sí Porque metemos los Villains aquí Y bajamos el pull aquí Pero sacar a la Esmeralda Quizás no es la La acción más viable De hecho no podemos Siquiera Tendríamos que esperar un Villain Bueno Pues tendríamos que mover la mano A ver si nos sale algo Muy bien Pues vamos a ir a sangrar Con Ayan Forrestal Por ejemplo Que nos paran Pues más uno sigilo Con una maniobra Por ejemplo Por poner un ejemplo Reemplazamos Un Monasterio de Sombra Que ahora mismo No podemos jugar Porque no tenemos Ahora no tenemos Mucha pull Que entra el sangrado Pues estupendo Digamos que entre Pues ya empezamos A meter un poco de cera A la presa Un Conditioning de uno Venga Apagamos Y ya le hemos metido La primera sangradita Como veis Va lento el mazo No es un mazo Que vaya especialmente rápido Reemplazamos El Conditioning Que nos ha salido En esto Jugamos Marcha Forzada Muy útil Para poner de pie Aquí al colega Reemplazamos Marcha Forzada Ya tenemos Un par de Fletions En mano Pues Nos vamos a quedar así Matías Claro Tenemos el renovar Vigor Para Matías Pero claro Ahora mismo Sería quizá Tirarlo un poco ¿No? Pero como Queremos poner la repulsión Bueno Pues le vamos a rellenar Y así movemos la mano A ver si nos sale el villén Pues Matías dice Que quiere jugar Renovar Vigor A Ian Que va a ser muy poco Pero bueno Cogemos Lo reemplazamos Y como modificador De acción Le jugamos El Repulsión Que ha avanzado Ponemos esta carta En el vampiro Para que tenga Más una sigilo Permanente Digamos que sale la acción Puede que no salga Porque nos paren Pero vamos a poner Que salga Entonces Matías Lo primero Rellenaría A Ian Forrestal Con otros dos Y lo segundo Pues Hemos movido La mano Y vamos a reemplazar Búsqueda del villén Desaparecido Que no salga Joder Con el villén Los forces en mano Podemos utilizarlo Como podéis ver Con Con este salubre No tiene celeridad Claro Por algún lado Tiene que cojear Nos quedaríamos de pie Con el Ian Por si nos sangran O por lo menos Para defender algo Y podríamos descartarnos Digamos De Un deflection Que tenemos dos Un deflection Y Otro silla Que no podemos usar Transferencia Más vale que Subamos para arriba Un par de puntos Porque antes Nos hemos colado Y A rezar Claro Porque si como tuviéramos Un mazo de chiquillo sangrado Pues nos barrería Claro Que llega otro turno Que nos sangra Pues Utilizamos El deflection De 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 Ian Y bueno Puede que entre El sangrado Del otro jugador O no Otro sumo Mystery Bueno Pues lo que toca Y Bueno Nos tocaría enderezar Estáis viendo un poco Ya como va El El funcionamiento De esta baraja Tú vas colocando A Ian Te vas adaptando Lo que necesites Te sacas un salubre Y rápido Para utilizar Los A ver si le digo Los Renovar vigor Con Ian Sobre todo Invocas aliados O equipos Según te haga falta Y Poco más Como habéis visto Es un poco Buscar la versatilidad Hace un poco De todo el mazo No se endereza O sea No reacciona No tiene cartas Enderezarte En el turno De los demás Con lo que quizás Si quiere Deflectar Sería bueno Dejar a Ian Forrestar Si ves que tiene un mazo De sangrado detrás Dejar a Ian Enderezado Que no es mala idea Además puedes tener El bol de cereales Para parar Que también se lo puedes poner A Matías O a cualquier otro vampiro Si consigues sacar Esmeralda Vas a llenarte bien De pull Porque la sacas La vacías a base De Villain Y luego La quemas Y vas a ganar Bastante pull Vas a tener Bastante vidilla En fin Este mazo Pues estáis viendo Ya como va Reitero Que no es un mazo De torneo Simplemente es un mazo De divertirte Y de sacar aliados Tus equipitos Tus cosas Simpático Y nada Esta es un poco Una ida de olla mía Y si os gusta Pues genial Y si no Pues nada Disculpad la calidad Del vídeo Y del audio Y perdonad Que lo haya tenido Que hacer En un par de vídeos Pero he tenido Primero un corte En uno de ellos Saludos Y muchas gracias A todos Por verlo Hasta el próximo vídeo Gracias Gracias.